Justamente hablando sobre unidad, le preguntan, bueno, muchas veces le preguntan, doctora, Marcelo anunció que se queda en Morena, menciona que es la segunda fuerza política de Morena, ¿usted qué opina? Bueno, no puede ser la segunda fuerza, ni la tercera fuerza, ni la cuarta fuerza, porque Morena es una sola fuerza. Entonces, qué bueno que él decidió quedarse en Morena, pero fíjense, cuando se creó Morena, en los estatutos de Morena quedó muy claro, porque además veníamos de otro partido, yo nunca fui, siempre fui militante de base del otro partido, nunca participé más del PRD, ahí pues había corrientes políticas, y eso hizo mucho daño desde nuestra perspectiva. Entonces, cuando se crea Morena hay unos estatutos que dicen que la filiación es individual, y directamente dice que no puede haber corrientes. Entonces, es importante que todos, y más ahora que inicia la precampaña y la campaña electoral, y que viene el 2024, que todos estemos unidos, porque representamos un proyecto de nación. Y algo muy importante es que la Comisión de Honestidad y Justicia entregó una carta, y en esa carta viene una parte, al canciller o al excancillero, viene una parte muy importante de reflexión de lo que es Morena y lo que debe ser Morena.